tú no me crees que vola mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano juri dj traiéndote como siempre las últimas noticias de la farándula que yo sé que esto a ti mucho que te gusta vamos a comenzar el día de hoy con el cani guagones y el wami los cuales estarán estrenando este próximo jueves temazo con vídeos de lujo llamado tu lugar favorito mira te traigo un pedacito porque este tema está que quema ya lo escuchaste así que todo el mundo atento el próximo jueves que es el lanzamiento de este tema ok vamos con lo siguiente que estamos hablando del mismo bebecito el cual junto junto a ernesto losa han estado preparando un palo que viene a continuación mira ahí te va escucharon hablar de olímpico de hoy gracias gracias ¡Gracias! 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 Aunque no haya estado en manos de nosotros, la sala creo que nos tuvo acordes con el evento. A ver si me entienden lo que les estoy explicando. Yo les prometo que para la próxima, tendrán que buscar una sala mejor. Porque creo que se nos subestimó mucho. Se nos subestimó mucho aquí en Barcelona y mira lo que pasó. Se cerró con capacidad. La larga de puja entrante junto a unas cuantas personas fuera. Y no estuvo correcto eso. Por lo demás estoy muy contento. Muy contento, muy contento. Con ese consistor fue un público bien arriba. Ahorita voy a ver los videos. Un público bien arriba, un público bien dinámico. Y déjame dejarlo con deseo de seguir cantando. Los amo Barcelona, los amo Perú. Los quiero con la vida. Todos los cubanos lindos que se encuentran aquí en Coloma. Y seguimos. Ahora la próxima parada. En Roma. La gente en Roma que se prepare. Que vamos a abarrir a la gente gay. Vamos a abarrir a ustedes. Después Milano. Milano prepárate. Nápolis prepárate. Estamos aquí gay. Queremos escuparles con esas personas que el Dane sí. Que nos tuvieron un buen puesto en la escotega. Que nos tuvieron un buen puesto para ver el show. Pero el Dane no escupa a nosotros. También llegamos un poco tarde. Porque a los muchos los pegaron muy lejos del evento. Hace unas horas aquí. Pero bueno, se hizo. Se hizo. Y creo que se bailó. Se gozó. Y por lo menos yo estuve muy contento. Y se que le dimos un buen puesto en nuestro público lindo. De. De aquí o del celular. Ok. Por lo demás me daré cargo yo. Cuando voy a la isla. Cómo. Cómo cerrarse. Cómo cerrarse. Esto no. Cómo. Ustedes no saben las cosas que paso cantista. Para darle un buen espectáculo. Así. Por lo demás los quiero mucho mi gente. Espero el video. Yo voy a empezar a subir los videos. Y nada. Los amo. Los amo con la vida. Perú. Siempre están presentes. Cuba. Barcelona. Aquí estamos. Para la próxima. Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Palabras de Jorge Junior. Ahora. Dime tú. Qué crees de esto. Y déjamelo dicho. En los comentarios de este video. Ok. Vamos con lo siguiente. Que muchos colegas. Han estado haciendo averiguaciones. Referente a algo que surgió. Hace exactamente unas pocas horas. Y resulta ser. De que el wow popi. Y el chulo. No se siguen. Mira. Tranquilo. Te lo tengo aquí. Aquí. Lo tienes. Bajo análisis de varios colegas. Al parecer. Wow popi. Y el chulo. No. Se siguen. Por Instagram. Pe. Dime tú. Qué crees de esto. Lo dicho en los comentarios. De este video. Ok. Vamos con lo siguiente. Que yo sé por qué. Tú entraste aquí. Yo estoy consciente. De que yo sé por qué. Tú entraste aquí. Resulta ser. De que. Todo el mundo está al tanto. De esta polémica. Entre la ex suegra. Del rey de todos los reparteros. Y que. Las declaraciones que dio. El padrastro actual. De su ex pareja. Perfecto. Todo referente a la niña. Del rey de todos los reparteros. Ok. Resulta ser. De que. Su ex suegra. Estuvo haciendo declaraciones. Referente a que. Ella deseaba. De que. Lo deportaran. Y el rey. De todos los reparteros. En respuesta. A esto. Que esta señora dijo. Sacó. Esto. Que te traigo. A continuación. El rey. De todos los reparteros. Deportado. tuux. Tssss. Estuy destaque quemático. Este ataque quemático. Bawat! 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 Deportado. 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 El de interchange. para Cuba. Para Cuba. Para Cuba. Deportado. 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 ¡Hey! ¡Ayúdar воз! Leổi! Gracias por Dios. ya lo viste ya lo viste estuvimos haciendo abriguaciones y creo creo que esto es parte de un vídeo clic que se estará firmando próximamente o que ya están firmando para su lanzamiento próximamente no obstante eso dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo estaba en cherry por ahí la cosa viene interesante no obstante eso reitero dime qué tú crees de esto ok señoras y señores vamos con ellos vamos con lo que yo sé que te gusta mucho y son mis mensajes así que no pierdas tiempo que es 4 de julio y que hice a celebrar ok así que ahí te van mis mensajes bienvenido a la pizzería la guajira número 2 ubicada en el 8410 de west flagger la pizzería favorita de todos los latinos en miami señoras y señores vas a poder obtener lo que es las mejores pizzas los mejores espaguetis los mejores churros los mejores helados los mejores batidos los mejores jugos en la guajira número 2 también puedes hacer tu servicio a domicilio llamando al 786-391-1919 o por tu servicio de delivery preferido sencillamente en la guajira número 2 la calidad se impone olvídate de todas esas pizzas que sirven por ahí nada de eso yo te recomiendo la guajira número 2 ubicada en la 8410 de west flagger recuerda la pizzería favorita de los latinos en miami la guajira número 2 señoras y señores aquí estamos en broma honda el lugar específico donde tú te debes comprar tu primer auto tu segundo auto mira define lo que voy a decir con estas palabras no existe auto más duradero y más estable que honda te lo recomiendo yo que compré mío y te digo que no he tenido problemas llevo más llevo más de un año con él así que yo te recomiendo de que no pierdas tiempo ahora mismo llama el número que te estoy dejando en pantalla y llama al ruso y dile que te mandó jury dj para que tú veas que no te vas a arrepentir de haber comprado un auto honda además te estoy mostrando a continuación todo el parque que tenemos aquí hay autos de todo tipo para todo tipo necesidad para familia para salir para pasear para especular para hacer todo lo que tú desees siempre que lo hagas con un auto honda cómo vas a obtenerlo llamando a este número que te dejo aquí en pantalla contactando al ruso comprado financiado pues aquí con crédito sin crédito resuelves tu problema recordándote que si vienes de mi parte de parte de jury dj urbano jury dj vas a obtener un descuento que vas a quedar con la boca abierta recuerda brema honda 700 de la cora way no vayas a perder esta oportunidad mira qué rico está esto mire instalaciones de lujo donde te vas a sentir como en familia recuerda te mandó jury dj dale aquí no te lo pierdas bueno bonita y baramos a tres veces señoras y señores sean ustedes bienvenidos a usa y especial tales ubicado en la 71 90 southwest y la 8 street el mejor taller que tiene la ciudad de miami tienen gomas nuevas gomas de uso mecánica general te recomendamos que llames al 3 0 5 9 9 2 6 1 5 3 además tienen más talleres ubicados en el 74 20 southwest y la 8 street la 1500 southwest y la 67 avenida y la 25 00 southwest y la 27 avenida señoras y señores usa y especial está el taller que busca toda la familia de miami además recuerda que te envió urbano jury dj vamos con otro mensaje quiero que estés al tanto de esto que va a salir de mi boca si eres de esas personas que le gusta viajar bastante le gusta comprar maletas caras la mejor manera de viajar donde tus maletas no sufran ningún daño es llamando a profesionales como los de rapid rapid llamando el 7 8 64 77 337 atención servicio a domicilio además tienen un listado donde vas a poder encontrar lo que necesitas exactamente para que no pases ese más rato en el aeropuerto que te estén abriendo el equipaje ni nada por el estilo así que sencillamente con ellos rapid rapid servicio a domicilio comenzando desde 9 99 no vayas a perder la oportunidad de embalar tu equipaje con ellos recuerda que en el aeropuerto ese equipaje no es de ellos y rapid rapid lo trata como si fuera de su propiedad ya me escuchaste ya me escuchaste ahora si tú quieres promocionar tu negocio sencillo aquí en pantalla te estoy dejando el número donde vas a poder contactarnos y al momento te responderemos y te atenderemos como dios manda ok señoras y señores soy urbano jury dj como siempre te digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentar malo siempre constructivo y mira vamos todo el mundo para este vídeo que está aquí que mira esto aún está que quema ok y como siempre te digo nos fuimos